¡Suscríbete! Por favor, ya saben, el equipo rojo quiere que voten hombre para salvar un hombre el día de hoy, 94, 95, hombre o también pueden entrar a la página de telemetro.com slash calle 7 y votar hombre para salvar al capitán del equipo rojo. Mandy, tus impresiones de la competencia, ¿cómo está Gio? ¿Cómo está la lesión? Está súper inflamado y ya sabíamos que iba a quedar así. Ahorita mismo, él no se le había bajado la lesión y la lesión todavía estaba inflamada. Imagínate, debes tener el triple de lo que tenía antes. Eso ya se sabía. Es una maldad. Y la verdad, la verdad, a mí no me gustaría tener que defender a nadie ni nada de eso. Pero hay muchas oportunidades. A mí me ha tocado que estas peleas una y otra vez por la actitud de Daniel. Y en muchas oportunidades me ha tocado que tira cascos, que se arrebata porque no estamos ganando y a última hora, a último minuto se desgana. Yo lo he visto muchas veces y lo he visto conmigo haciendo actitud a mí. Así que, por favor, no digas que es la única vez que has hecho eso porque yo confío mucho en ti y yo de verdad quisiera que ganaras. Pero en verdad, no digas que es la única vez que lo has hecho. Lo has hecho muchas veces y me lo has hecho a mí también. Así que, por favor, que él no es un mentiroso. Yo lo he sentido también. Y no se lo he sentido a nadie, obvio. El equipo rojo está muy resentido por la pelea que acaba de pasar, la discusión que pasó entre Daniel y el señor Giovanni. Sentimos que el señor Giovanni esté así, así de mal, así de lesionado. De repente hubiera ayudado que alguien lo hubiera representado o no, Mario. En verdad, sí, estoy... O sea, ¿cómo te lo puedo decir? Un poco decepcionado con el hecho de que se supone que todos somos humanos. O sea, yo creo que por más que sea del otro equipo, ¿por qué no hubo alguien que lo pueda reemplazar? En verdad, te lo digo con todo el corazón. Me da pena, pero así es la vida. O sea, sí creo que tuvo que pasar. Él está muy mal con el codo y en serio nadie tuvo, nadie tuvo. No hay nada que no me haya pasado anteriormente. Ya me pasó el viernes pasado. De verdad, tranquilos chicos. Mi familia lo tenía que hacer por mí. No tengo nada que demostrarle a nadie, de verdad. Solamente lo quise hacer por mí. Así que pues, solamente es el dolor. Se me volvió a inflamar obviamente porque estaba haciendo presión con el codo. Tranquilos en casa. Estoy bien, ¿ok? Gracias. Este señor es todo un superhéroe, señoras y señores. Ya saben, 9495, hombre. Y con esto nos vamos donde Anet, que está con Daniel.